Para mí es un orgullo y un honor ante ustedes poder gestionar estas clases de proyectos y de emprendimiento para la familia, para las esposas que representan cada uno sus hogares en la familia, sus hijos y sus esposos. Sé que en la casa nosotros somos la cabeza principal en la casa de que tenemos que ver cómo hacemos, que emprendemos, que podemos ayudar en el hogar, cómo podemos tener un negocio también nosotros. Entonces de esa manera es que nos motiva a querer hacer algo para tener también nuestros propios recursos. Y yo las felicito a ustedes que ya todas ellas ya están calificadas. Entonces esperemos la capacitación y que estos dineros que ustedes van a hacer, este crédito por dos años, que son 1.600 dólares o las que hacen por un año, ese recurso que nos se ha malgastado. Nosotros anteriormente llevábamos un seguimiento. No es un seguimiento de controlar, no es un seguimiento de qué hacer con el dinero que ustedes van a emprender. Si no es una especie de control, esto no se termine, sino que ustedes, por ese laxo del tiempo que van a hacer el crédito del bono, ustedes no van a cobrar, porque como se dice, lo cobran por adelantado. Entonces ese recurso que ustedes lo vayan cuidando también, porque es suyo, y que de eso que ustedes reciben incrementen un poquitito más cada mes.